Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. En este tutorial vamos a ver cómo utilizar las imágenes que nos ofrece Canva Pro. Me refiero a los elementos también y además de una forma totalmente legal, simplemente aprovechando un pequeño truco. Más bien aprovechando esta extensión. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Ustedes le dan a obtener, agrega la extensión Yo ya la vuelvo a tener. Si no os aparece le dais aquí, por lo menos en Microsoft Edge. Ahí, ya está visible. Vamos a volver a Canva. Vamos a buscar cualquier cosa. Vamos a probar con una foto. Supongamos que queremos cargar este coche. Bueno, este no queda gratis. Este que es Pro. Si yo lo cargo, pues me pone la marca de agua. Entonces ya no lo puedo utilizar gratuitamente. Aunque al coche no le queda mal la marca de agua. Lo quitamos. En su lugar lo que vamos a hacer es ir a la extensión y nos va a cargar todas las imágenes que hay en pantalla. Se trata de buscar la que nos gusta. Aquí está. Podemos pulsar con el botón derecho y copiar imagen. Ahora pulsamos control V y lo pegamos. Ya sin marca de agua. Quizás pierda, bueno, quizás no, pierda un poco de calidad, pero para usos no totalmente profesionales está bastante bien. Y con los elementos gráficos ocurre lo mismo. Aquí los tenemos. Eso sí, no se pueden cambiar de que no es. Los elementos utilizando Canva Pro sí que se pueden cambiar. Este negro podemos elegir luego opuestionar entre color. Con este método no, pero algo es algo. Luego para filtrar las imágenes y encontrarlas más rápidas podemos seleccionar por tamaño, por tipo. Y bueno, pues ese es el truco de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues dejadme un like, comentadme cualquier cosa, por favor. Un saludo y buen día. Chao. Te grasa.